Supervisan en Cunduacán la Unidad Básica de Rehabilitación Municipal. Cunduacán, Tabasco, a 8 de abril del 2016. Esta mañana la presidenta del DIF Municipal María Concepción Campos Norales realizó un recorrido por Unidad Básica de Rehabilitación que coordina Claudia Alonso Palma en pro de las personas que más lo necesitan. La presidenta municipal pudo constatar los trabajos que se realizan en la Unidad Básica de Rehabilitación a personas con problemas de parálisis facial, así como personas que presentan dificultades al caminar o para realizar alguna actividad día a día. Por este motivo el objetivo de la Unidad es la de rehabilitar a las personas con masajes, hidromasajes, electromasajes así como trabajos físicos para reactivar los movimientos de extremidades o músculos faciales en las personas así sea niños o adultos mayores. Asimismo Sebastiana Martínez Almeida agradeció a las autoridades por el trabajo que realizaron para ayudarla a recuperar la movilidad de su brazo izquierdo, y por causa de una operación en este momento también la están apoyando con la rehabilitación de su pierna izquierda por causa de un accidente. En entrevista la presidenta del DIF reiteró el trabajo que viene realizando con la población, ya que las instrucciones del presidente municipal Tito Campos Piedra es la de atender a todas las personas sin distinción de partidos ya que el compromiso es trabajar para los cunduaganenses. Asimismo informo que se han realizado más de 800 rehabilitaciones en lo que van de estos primeros 100 días de gobierno.